No comas pan, prepara esta deliciosa y saludable receta para el desayuno. Voy a empezar nuestra receta cortando un boniato en rodajas. Cuéntame cuál es tu receta favorita para el desayuno. Me encantaría saberlo. Ahora voy a echar el boniato en un cazo con agua. Las patatas ya están cocidas, las voy a sacar de la olla. Vamos a escurrir toda el agua. Ahora vamos a pelarlas. Y antes de que se me olvide, dime la ciudad desde la que nos estás viendo para que pueda enviarte un abrazo especial. El abrazo de hoy va para Rosa María de Sao Paulo. Estoy muy feliz de que estés disfrutando de nuestras recetas. Voy a pasar todo por un bol y vamos a amasar con este exprimidor. Esta receta es increíblemente deliciosa. Hazla en casa y luego vuelve aquí para contarme qué te ha parecido. Estoy segura de que te encantará a ti y a toda tu familia. Ahora voy a añadir dos huevos y lo voy a mezclar bien con el boniato. Voy a añadir dos cucharadas de miel. Cuatro cucharadas de coco rallado. Y lo voy a mezclar todo muy bien. En una sartén voy a añadir aceite de oliva untándolo bien con la brocha. Luego voy a añadir toda nuestra mezcla dentro y lo extenderé con la ayuda de una cuchara para que quede muy uniforme en la sartén. Ahora tapamos y dejamos que se cocine a fuego lento. Con la ayuda de un plato le daré la vuelta a nuestra receta. Ponerla de nuevo en la sartén. Tapar y dejar que se cocine por el otro lado. Y ya está listo nuestro desayuno. Solo hay que añadir miel por encima y disfrutar. Mirad qué rico ha quedado. Espero que os haya gustado esta receta. Muchas gracias por ver este video hasta ahora. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.